Andi Jiménez y los Gatares Amor de adolescente, peizante, ñañe, puinú Ayájame hueca tú, amasí, ayayo y juve Andi Jiménez y los Gatares Tiareco, bambora y ju Y ambos potes y cunú Inseparable, ñañe En una edad precisa, tú vienes apareciendo En la edad del colegio, ayo ayo cungerejé Oh pero bueno nace, nuestro amor verdadero Y va creciendo tan tierno, y anda yo hijo con Aité El fruto de nuestro amor Ahora ya está grandecito El príncipe más bonito Que tiene papá y mamá Allá en Ingo y Porá Nuestro amor desde el principio Ya se le quedó el camino Y anda yo ahí junto a Durán ¡Gracias!